Y empezamos con la bicicleta Gotrax en el número 10. Esta tiene 350 watts de poder y 36 voltios de batería. Alcanza una velocidad de 20 millas por hora. Y el rango por carga máximo son de 15 millas. Tiene unas llantas de rim 16. Se dobla en tres partes la bici para que pueda caber en varias partes. Tiene control crucero y asistencia de pedal. Y la batería la puedes quitar cuando quieras. El precio de esta bicicleta anda alrededor de los 500 dólares. En el número 9 tenemos la Storm City W. Esta bicicleta tiene un motor de 350 watts. Alcanza una velocidad de 32 kilómetros por hora. Tiene una batería de 10.4 AH. Y se puede cargar mediante USB. Tiene un rango de hasta 60 kilómetros y tiene un nivel de asistencia de 5. Tiene un rango de hasta 60 kilómetros. Tiene coca la hora. y vamos con el número 8 que es la vica eléctrica que también tiene la función de doblarse tiene luces LED y frenos de disco también es muy resistente al que se te ponche una llanta el rango es de 45 millas por carga y la batería es de 48 voltios y 14 AH también el motor es de 500 watts el precio alrededor anda de los 1.600 dólares en el número 7 tenemos la Baby Maker que en mi opinión es de las más bonitas de la lista ya que tiene una selección de colores bastante llamativos y está muy padre la bicicleta en sí es un motor de 250 watts y da hasta 350 watts también es una la marca de la batería de Samsung tiene el tiempo de carga que tienes que cargarlo son 2.3 horas aproximadamente y el mínimo rango que te debe de dar son 10 millas y el máximo 35 millas y el mínimo rango que te debe de dar en el número 6 tenemos la Enki Cycles esta bicicleta tiene un motor de 500 watts con una batería Samsung de 14 AH también acepta el USB para su carga el precio de esta bicicleta está en alrededor de 200 digo 2.500 dólares perdón y ya saben que cualquier link lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción esta bicicleta se tarda cargando alrededor de 3 horas con un entrenamiento fiesta y ya saben que la misma sea seguro Y siguiendo con la lista, la número 5 es la Rad Mini 4, esta bici anda empezando alrededor de los $1,500 dólares, es muy resistente a que se te ponche la llanta, o sea no es probable que se te ponche la llanta, tiene 7 velocidades, tiene un foco atrás, el foco trasero lo tiene ya integrado, también ya tiene un timbre la bicicleta como tal, tiene un mecanismo robusto y en sí el diseño está bastante bueno. Y en el número 4 tenemos la bicicleta Centros, esta es una bicicleta bastante popular en el rango de bicicletas eléctricas, la puedes configurar de diferentes maneras, tiene un precio alrededor de los $2,300 dólares, pesa 26.3 kilogramos, es claro eléctrica, tiene unos frenos Shimau M315 hidráulicos de disco y es bastante cómoda y también se ve bastante bien. Y ya pasando al punto, en el podio tenemos en el número 3 el Amate X, esta también una bicicleta bastante popular dentro de las eléctricas, tiene un motor poderoso y tiene unos frenos Shimau, digo unos cambios Shimau 8 velocidades, también tiene tectro de frenos de disco, tiene una suspensión completa y también se dobla y este se queda bastante chica y te puede caber en cualquier parte, se dobla en tres sencillos pasos. Y en el segundo puesto tenemos la Bulls Cross Street E1CX, esta bicicleta que también es de las que más me gusta de cómo se ve, se ve bastante padre, tiene un precio de $2,900 dólares, ahorita en el momento que lo estoy grabando está sold out, pero seguramente cuando ustedes lo vean esto ya va a estar disponible, ya saben, links en la descripción. Tiene un motor Bosch, tiene una velocidad tope de 25 km por hora, también tiene una llanta de 28 pulgadas y como todas también se dobla y es eléctrica. Y ahora sí, la campeona de esta lista, la mejor bicicleta eléctrica hasta el momento en el mercado ya por calidad-precio, tenemos la VanMoof Electrified S2 y X2. Estas, la X2 viene en un color blanco y la S2 viene en un color negro, es un diseño bastante simplístico, la X2 viene con llantas 24 pulgadas y la S2 de 28, ellos tienen una aplicación en la cual puedes ver qué tanto kilómetros llevas avanzados a la velocidad que vas, tienen una alta seguridad con alarma en la misma bici para si te vas o lo que sea es mediante Bluetooth y Wi-Fi, tú dejas tu bicicleta donde sea y si alguien intenta llevarse la primero va a estar bloqueada y aparte va a empezar a sonar una alarma, tiene luces LED por todas partes y es la mejor, te ofrece demasiadas cosas por el precio que está ofreciendo, de $3,300 dólares por ahí y la verdad es la que más recomiendo, si se van a comprar una yo le recomiendo a esta. ¡Gracias!